Las vías del tren y las catacumbas nos llaman a nuestros héroes para ir contra la maldad, contra la corrupción de las almas contra nuestra misma cordura Damas y caballeros vamos a seguir tenemos para fijar nuestro destino porque ya teníamos tenemos los fulanitos durmiendo, mira ya se reacomodan están todos durmiendo y cansados, es espectacular me quedo solamente un punto de acción con este fulanito de acá acá en el taller solamente podemos trabajar en las mejoras con el ingeniero, podemos trabajar acá con el Raymancer porque es su cabina del Raymancer para mejorar las cartas y desbloquear espacios de mejoras en las cartas con el Raymancer pero lo tenemos durmiendo porque al anterior lo rajamos, estaba medio muerto y lo rajamos y tenemos un héroe que contratamos también junto con este nuevo Raymancer que empiezan cansados, o sea que el único que podemos es jugar con el luchador con el soldado, Herbert Naylor así que vamos con el hacia fijar destino vamos acá y nos vamos a ir a la tercera zona el personaje este, madre suya lo que es este fulano, coloca el personaje acá ok, vamos con este, estamos en nivel 1 acá ya podemos tener el nivel 2 de ascensión de los otros mapas y vamos persiguiendo con nuestro tren uno tras otra de estas aberraciones nos vamos a adentrar a combatir bueno, tengo bastante para descansar con lo cual podría recorrer mapa podría ir a buscar de vuelta el hierro las lenguas, por ahora alguna lenguita por ahí llevarme 19, 20 y pico de lenguas, algo de, alrededor de 20 no estaría mal alrededor de 2000 del carbón venimos bastante bien este, si es verdad que con esto necesitamos para curarme dos veces porque creo que gastamos 6 o 9 gastamos no me acuerdo si, tendría que irme 18 por lo menos acá y con esto tenemos suficiente como para poder hacer un par de campamentos vamos a adentrarnos en este mundo sombrío con este creo que habíamos jugado el primer rank con lo cual debería tener cartas, ¿no? ya, configuradas sí, claro, estos los habíamos configurado de entrada no sé si los son suficientemente fuertes acá, este así, rompíamos bastante armadura pero bueno, ya iremos viendo me voy acá a la izquierda que tengo suministros mi objetivo es buscar suministros tratar de ser lo más fuerte posible ya vimos para poder competir contra el boss y me llevo lenguitas y ya está quería 20 lenguas ya las tengo entonces ya no tengo que elegir más lenguas ahora lo que tengo es para irme ahí o para irme acá lo que podemos hacer es ya venir acá abajo y para la derecha, ¿no? uu, acá a la izquierda todavía me puedo ir pero voy a combatir y después me voy a la izquierda y vuelvo bueno, a ver ¿qué tenemos acá? ¿qué me vas a pedir? matar al campeón el campeón sos vos y tiene un escudo o sea que el primer ataque solamente le tengo que sacar el escudo y después le tengo que hacer 10 de daño no sos complicado ¿tengo para hacerte daño dos veces? sí ¿robacarta? no, no tengo bueno, pero tengo robacarta que me debería salir una carta de daño este, voy a empezar acá debería matarte rápidamente porque con esto te mato pero primero tengo que hacer un robacarta que además me pongo 3 más de poder me sale el atraer que te atraigo a vos te saqué el escudo con eso y ahora que tengo al lado te parto al medio de la cabeza listo ya te gané este, me llevo madera? o podría irme me asegura si o cervezas le da probabilidad de cervezas igual hierro ¿no? y no está ninguno de esos o sea que voy a hacer las dos lucas de esto listo con esto ya tengo el carbón y las lenguas que tenía de objetivo ahora después voy a hacer todo full hierro y full suministros este excepto que si bueno si me encuentro madera bienvenido o sea también siempre es buena la madera ¿qué es esto? 6 puntos de vida máximo aumenta el máximo de puntos de vida en 6 y te curas por completo me sirve tal vez me hubiera servido si incluso tenía poca vida me hubiera puesto muy contento bueno acá ya lo único que te voy a hacer es volver nos vamos a meter por acá y vamos a pedirnos una bendición esta bendición es una mejora de carta tengo un escudo ¿qué cosas hace esto? tritura armadura destruye la armadura del objetivo conquista poder aplícatelo a ti mismo y ganas una armadura por acumulación al inicio de cada turno hasta el final del combate o sea supongo que la acumulación es 1 en este caso y ganó 1 hasta el final del combate esto es poder aplicar a ti mismo más 1 de daño por punto de fuerza a todos tus ataques directos golpe de terror inflige un 75% del daño base con la carta probablemente mejore una de las de escudo por ejemplo ¿no? vamos a mejorar una cartita de escudo poniéndonos en la conquista de poder ¿no? entonces vamos ahí tenemos la alineación esta de medio soldado tanque brusher que tenemos con esto ¿no? acá abajo tengo otra mejora y la verdad que podría ir ahí ya con una mejora ¿no? total puedo recorrer no hace falta tampoco que lo recorra demasiado óptimo robo colateral robo una carta por enemigo golpeado con esta carta wow no está nada mal triturar armadura está bastante bien y ganas puntos de armadura la armadura la armadura dura la armadura dura la armadura dura un turno lo podría poner a game y en vez de ser 3 puntos son 6 puntos de armadura pero ¿quiere ser realmente tan defensivo? ¿o quiero partirle la armadura al medio? destruye la armadura del objetivo recuerden que hay dos tipos de armadura que es la violeta y la armadura esta hay una que destruye eso y otra no esto es una carga con destrucción de armadura me gusta lo que propones vamos vamos con triturar armadura te hago una carga y te trituro armadura acá abajo hay un combate pero me voy a ir al combate de allá arriba yo me voy a ir al combate de allá arriba todavía tengo ventaja en acá al medio que sería 8 sería 7 puntos más o menos uy no 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 estoy paranoico ay no me puedo ir estoy paranoico no juego primero porque estoy paranoico uy que mal que calculé ¿qué necesito? hacer 41 de daño oh 20 25 ab45 oh no me gustó esto porque no empecé con el turno de ventaja ese que es la la aposta tengo 5 1 2 3 4 5 puedo robar carta para ver si tengo algo mejor y me pongo 3 de fuerza me sale algo mejor puedo atraer y rajar por ejemplo puedo atraer a la vieja esta aunque es verdad que acá tengo para romper la armadura también daño de distancia 269 daño de 75% del daño de base a la carta son 269 son casi si lo puedo romper la armadura y todo ¿no? este pumba este se muere puedo hacer un atraer y rajar a este por ejemplo lo podría hacer con esta también no te voy a mentir y la mato literalmente creo ah no no la mato porque rompo la armadura a esa después le puedo pegar con un salto podría hacer un salto le podría hacer un salto y después hago la atraer y rajar por ejemplo hago un cuerpo a cuerpo ahí está la mato es lo más óptimo y después por ejemplo traigo esto le hago una atraer y rajar pumba le meto un buen golpe mira me quedan 5 nada más lo puedes creer fue bastante buen primer no tengo buenas cartas no te voy a mentir bueno estos no deberían pegarme porque yo les debería romper la cabeza de una puedo saltar por ejemplo acá para hacerle un golpe de estos y se muere ya no tengo miedo tengo mucho miedo tengo otra carta más de daño o podemos poner cartas de apoyo vamos a tener cartas de daño otra carga uy esto ya me viene con terror absoluto 3 gasta 14 y 10 son 24 tengo cartas que gastan mucho menos no está bien puede ser buena esto es daño cuerpo a cuerpo terror absoluto añade un 70% del daño base de la carta y cambio el coste de la carta a 3 menos un coste por uso cada vez que lo usas cuesta uno menos y esto que tiene honor esta mejora gana daño cada vez que añades armadura a tu personaje si le añado armadura tengo una traer y rajar con más daño por ganar armadura pero no estoy jugando mucha armadura y esto que tiene robo cínico esta mejora robo una carta por carta jugada no vamos con esto me gusta el daño eh si dame esto y por favor necesito descansar aunque uff acá hay un elemento aleatorio claro los eventos aleatorios no sabemos que pasa y no lo había visto antes como para saber que era y si me la juego voy a empezar super paranoico como que podría me la puedo llegar a jugar que no sea un combate es un combate bucker case que hiciste mira el miedo que tengo empiezo en cualquier posición lo único que igual empiezo jugando todavía empezaría jugando el rival si ya estaría más bajo todavía bueno está bien jugamos con la paranoia super paranoico vamos a jugar como los ratones que me pide 26 de daño acá tengo un tritura armadura es este tritura armadura le hice daño tiene 15 te meto un daño a distancia pumba y ahora te hago una traer este tiene escudo pero lo puedo atraer necesito 6 de daño no me conviene atraer a este y te parto la cabeza al medio y se terminó el combate tengo mucho daño me voy a llevar las maderas porque ya tengo el objetivo de lenguas me llevo las maderas y siempre me va a servir para poder descansar aunque ahora me la estoy re jugando sin descanso acá abajo no hay otro combate no puede haber otro combate de abajo exactamente exactamente y mira me llevo y lenguitas más lenguitas este es un run donde se consigue lenguitas ¿será que en cada zona depende en qué zona estás es donde conseguís más recursos? bueno está aquí mostró lo que podamos yo lo primero que voy a hacer es descansar y ahora voy a saber qué hay ahí alrededor entonces me voy a descansar total son 6 madera y ahora vuelvo a mi estado absoluto de lucidez paranoico histérico el histérico estás complicadísimo encima tenés menos vigor me había olvidado eso abajo tengo un combate voy a querer ese combate voy a tener ventaja pero primero vamos a explorar un poquito más acá no hay nada acá hay otro recurso dame hierro dame hierro sí con este hierro ya puedo puedo construir más vagones vamos al combate acá elijo tengo voy con ventaja elijo donde donde empiezo esta carta no está mal para jugarla de entrada porque en realidad después esta carta se supone que me va a costar uno menos estaría bueno que tengas que repita que tenga el repetir carta esta cuando la desbloqueo y eso ya estaría bastante más roto a esta la puedo matar después puedo saltar y pegarle 24 de daño a cualquiera de estos por ejemplo podría hacer eso puedo empezar acá le meto un daño cuerpo a cuerpo dale en serio bueno voy a uy el salto no lo puedo hacer está hasta allá robar carta no bueno salto acá te pego a vos ay no cuesta 3 jugué tan mal muy mal lo jugué bueno decía que tenía la ventaja bueno ahora me van a querer pegar 4k 4k 12 me van a querer pegar y vos no pegás ok acá igual yo me puedo correr de esta línea puedo hacer una carga y con 16 de armadura te parto al medio puedo hacer un puedo hacer un atraer a este ya acá no me van a pegar por ejemplo ya no voy a ganar una armadura porque tengo lo del honor bueno puedo matarte aunque puedo atraer y matarte puedo hacer un salto hasta acá adelante y romperte la cabeza a vos son 19 no te mato pero con 19 es suficiente entonces necesito si o si pegarle a ese o sea que hago un saldo acá le meto un golpe a distancia a este y matamos listo fenomenal me puedo llevar más cervecita vamos a la birrita por si me tengo que curar que igual estoy full vida eh bueno acá abajo no se puede seguir eh tengo que regresar eh vamos a regresar entonces tengo que seguir regresando por acá puedo ir acá me voy a enfrentar a un combate y vamos a ver acá que me pide matar al campeón el campeón tiene mucha armadura tengo para atraerlo no tengo que matar a este fulano de acá adelante antes probablemente lo podríamos hacer no no tengo el romper armadura pero tengo el robar carta a ver de repente robo carta me pongo más poder encima eh tengo la carga con la carga rompería armadura pero cuál al de adelante todo nada más no le rompí la armadura también y le parto la cabeza al medio ahora fuertísimo estoy eh con otra carta de daño fuerte también ya ves yo tengo un mazo interesante podría saltarlo también no me gustan las cartas estas de escudo por ejemplo esta de escudo por ahí sí pero esta de escudo ya no la usaría no tengo para sacarme una carta calculo que en el tren lo debo poder hacer eso porque dentro del ran no lo podés hacer debo poder hacer en el tren a ver qué hay de cartas de apoyo puedo saltar después si no bueno voy a sí puedo saltar buenísimo replicar roba una carta roba esta carta al principio de cada turno es simplemente un robar carta robar carta con ganancia de armadura es preferible por ahí que esta bueno esta es robar carta con más fuerza esta es robar carta con armadura y esto escriba hace una copia de esta carta y la añade tu mazo principal elimina estas copias al final de la batalla o sea va hasta el infinito armaduras dentro del combate no quiero nada te agradezco dame cervezas estoy bastante fuerte como para ir directo al boss pero bueno la idea es también explorar un poquito para conseguir los recursos volvemos acá acá tengo un recurso acá abajo cervezas bueno me sirve si me llegan a pegar voy full video igual abajo tengo un recurso y acá antes tengo otro combate que me va a dar recursos también estoy justo punto caramelo tengo que descansar para ir contra el boss ningún tipo de problema tengo que reventar 26 de daño y todos tienen armadura pero saben lo que tengo yo el romper armadura tengo yo acá lo que podría hacer es atraer si me pongo acá y atraigo a uno puedo estar mucho más óptimo con la armadura no me lo trajo para este lado bueno pero te puedo hacer una carga que le rompo la armadura a los dos ya empiezo a meter daño este tiene puedo hacer un saltar por ejemplo ah no puedo saltar adelante de esta que lástima puedo hacer solamente daño a este bueno toma me puedo poner armadura que viene con el con el coso de honor que te va a agregar este y me voy a quedar parado ahí total me va a tocar a mi ahora jugué con la ventaja ellos hacen su premonición de ataque su intención de ataque y yo ahora meto un salto tengo que pegarle a alguno de estos este corta la armadura y encima te hago 5 de daño así que ya estás muertísima fueron 14 años bueno venimos muy fuertes muy fuertes venimos sobre todo con este personaje venimos con mucho daño y rotura de armadura así que no nos pueden parar muy bien vamos a ver ahora con que nos enfrentamos igual con el boss el boss va a ser la primera vez que nos enfrentemos no me voy a seguir llevando carbón pero si me podría seguir llevando madera que va a ser importante sobre todo porque esa madera la uso ahora de repente tengo otro combate acá al costado o sea que primero voy a descansar voy a ir a este combate voy a buscar el recurso y después voy a ir al boss al boss final estamos ganando de una forma hay que matar a este ay no tengo la carta de atraer pero me puede llegar a salir igual la carta de atraer igual de repente puedo hacer un salto el salto ¿puedo saltar a un enemigo? si me paro ahí ¿lo puedo saltar? sí claro que sí y te pego con el terror absoluto 24 me queda 1 bueno me pongo un poder bueno igual no lo puedo usar bien me va a tirar la lluvia de caca literalmente ¿cómo era que se llamaba? lluvia marrón ¿no? creo que era lluvia marrón inflige daño en varias casillas bueno para que primero lo voy a matar ¿cuánto tenés 16 de vida? toma pumba se murió hierro claro el nivel de ascensión 1 estamos muy fuertes para el nivel de ascensión 1 ya creo que ahora que exploramos bien todos los mapitas estamos como para meternos en el nivel de ascensión 2 sin lugar a duda acá abajo ¿qué más tenemos? ¿de repente? ah vine a papar moscas solamente acá ok vine a perder cordura nada más ¿acá ya vine? no ahí no vine ¿no? oh ahí no había venido menos mal que me di cuenta ¿qué es esto? fuerza poderosa poder aplícatelo a ti mismo cada vez que robas una carta ganas fuerza más 1 a todos tus ataques directos por punto de fuerza cada vez que robo una carta o que robo esa carta daño añade 75% del daño de base a la carta ah claro pero lo que tengo yo de daño es 8 nada más no me conviene mucho ¿esto qué es? esta mejora gana daño cada vez que añades armadura a tu personaje la carta gana daño cuando gano cuando gano armadura pero no juego así yo eh bueno vamos con esta vamos con esta con esta ¿no? ok volvemos uno más uy llego bien con la cordura si ¿no? unas birritas y nos vamos a las piñas contra el boss bueno recorremos todo el mapa de vuelta ¿cómo? ¿cómo? ¿señor? resistencia física y mental este enemigo se inmune a todos los efectos de movimiento y a los efectos que alteren el estado tiene ok hay que romper esto para ganar movimiento hacen algo no hacen nada y vos ¿qué haces? este enemigo se inmune a todos los efectos de movimiento y a los efectos de alterar el estado está bien perfecto creo que no tengo nada eso tiene 250 de vida y debe pegar una fortuna que después no vamos a enterar cuánto pega pero yo no me puedo mover esa es la realidad o sea que tendría que abrir espacio por ejemplo para moverme me encantaría pegarle de entrada no te voy a mentir que lástima que tengo en realidad le podría pegar de entrada primero me puedo poner estas dos armaduras que si bien las voy a perder pero tengo conquista y tengo poder luego tengo tengo rotura de armadura con lo cual pero le quiero pegar a este estos hacen mucho daño bueno pero tengo el terror bueno le vamos a pegar el terror porque el terror cuesta 3 ahora la próxima va a costar 2 y eso nos va a beneficiar listo next podría no haberme puesto una de las armaduras ahora que pienso pero bueno tengo conquista o sea que gano 1 armadura este me va a querer pegar acá con lo cual yo tengo que abrirme espacio porque me va a querer pegar 14 ¿cómo que gana armadura esto? gana puntos armadura la armadura da turno pero no pero le puse para que gana armadura esto o ya me la compré así acá lo que podría hacer es una carga entonces me arma un espacio yo puedo saltar y quedo del otro lado esto es importante le meto le meto esto pum y yo ya por lo menos tengo un espacio de hecho podría a ver romper esto ah la armadura la gané yo ah la armadura la gané yo claro funciona así bien 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 listo rompió rompió cosas perfecto o sea pega fuerte esa es la gracia uy pará cuando le dejas espacios empieza a aparecer gente acá podría ser un robar carta la mato a esta le meto un salto acá atrás le meto un tiro a distancia que en realidad fue bastante amelé por cierto toma ahí tenés eso también y me voy pegó tres veces claro era un 5 por 3 un 8 por 2 va a ser ahora pega cada vez más fuerte y empieza a aparecer gente meto esto pumba esa desapareció yo ya me puedo mover ahora de repente si hago una a traer que pasa no porque me tendré que ir más para atrás para hacer una a traer ahí le pego le meto un terror absoluto que la próxima vez debería costar uno y después ya me cuesta gratis el terror absoluto ese tanto rompí la cartita tenemos 104 de daño 104 de vida que le tenemos que hacer de daño 5 por 3 8 15 uy agregó cosas acá todos los turnos agrega cosas eso no me gusta no me gusta lo que me propones dame una carta nueva 14 y 3 nos lleva a matarlo este y me quisiera mover para ahí no tengo la carga eso es un problema podré hacer una a traer con esta y ahora le pego no estoy optimizando el daño pero sabemos que necesito moverme te voy a pegar un bole ahí y me voy a mover para acá vos vas a pegarle a la nada misma ya te tengo a 80 acá podré hacer un atravesar y rompo y me quedo del otro lado no mentira no me quedo del otro lado pero 71 ya tengo tengo un terror absoluto yo creo que te pegaría las dos a vos te puedo saltar por la espalda y me puedo meter más daño acumulado para la próxima creo fin esta hora si ya son dos para atacarme ok no agregaron un rival pero agregaron un hueco el terror ya cuesta cero literalmente es más que la próxima la próxima vez que lo use ya me da maná me da vigor creo que ya lo mato porque estos son 24 si le voy a meter un boleo de estos y lo voy a matar con el terror absoluto gratuito ha sido derrotado y nosotros hemos vencido elige un tipo de carta dame otra carta de daño violenta pisotón tener con este carga está bueno triplica roba dos copias de esta carta y elimina las de tu manso al final de este turno estas copias no tienen la mejor a triplicar no me interesa esta es claro esta es la que había conseguido yo que es literalmente igual que esta y acá tengo el pisotón forjador esta mejora gana armadura por enemigo golpeado con esta carta y el pisotón inflige 10 de daño a los enemigos está bien no me gusta mucho esa carta y de hecho no me gusta ninguna así que voy a saltar porque estoy bastante bien bastante fuerte me va a llevar hierro sin lugar a duda y me va a llevar el carbón que viene asociado a hierro nos vamos para el tren ahora si de nivel 2 y ahí te quiero ver porque hasta ahora venís muy bien jugando con los de nivel 1 pero te quiero ver en nivel 2 vamos a volver al tren volvimos victoriosos con lo cual estamos bien simplemente necesita descansar el personaje ahora nosotros podemos empezar a hacer cosas por ejemplo el ingeniero lo que puede hacer primero quiero ver si puedo contratar uno más acá en el portal del vacío no me gustan los reclutas que hay disponibles vamos a la cabina del railmancer en el railmancer tengo al railmancer literalmente y tengo al doctor que lo voy a mandar al doctor ¿cómo iniciar la eliminación? ah esto es la probabilidad de éxito fallo 15 eliminar carta desbloquear ranura desbloquear una ranura de carta o eliminamos una carta ok el coste es carbón y en este caso el coste es carbón también acá podemos eliminar cartas y acá podemos desbloquear ranuras de cartas eso me interesa desbloquear ranura de cartas intenta desbloquear el siguiente grupo de ranuras de la baraja del personaje de toda la baraja no y no tengo energía necesito otro railmancer urgente no la bronca que tengo que falló la próxima la próxima podré taller vamos al taller en el taller ¿qué pasaba? necesito al ingeniero y qué era lo que hacía acá que no me acuerdo mejorar puntos de vida a cambio de hierro claro el railmancer usa carbón el ingeniero usa hierro y seguramente el erudito debe usar las lenguas o algo así que tiene sentido porque el erudito habla ponele como lo creador de contenido mejoras puntos de vida el ingeniero intentará mejorar el equipamiento de este personaje en cuanto a puntos de vida iniciar el trabajo esto es mejoras puntos de poder me gusta hay un 15% de fallos pero un 70% de probabilidad de éxito vamos a mejorar los puntos de poder la tarea se ha realizado con una profesionalidad impecable no se pierde energía en el proceso encima no se perdió energía en el proceso me dio de 10 a 14 de poder o sea que supuestamente ahora mis cartas van a ser más fuertes y encima no perdí energía lo cual esto es fundamental lo que quiero ir es a ver si puedo mejorar acá ¿no? cabina de ingeniería vamos a ver tenemos la cosa esta que el coste son 10 permite intentar curar a los tripulantes heridos pero más importante me va a brindar otra cosa ¿cómo? ¿tengo 10? 16 ¿y cuánto cuesta? ¿qué tengo que ir con el? ah tengo que poner siempre me olvido ok ponemos acá listo no si la tarea se ha realizado con una profesionalidad impecable y no se pierda energía en el proceso de nuevo pero igual ya no o sea literal puedo ir a pelear con este porque esto ya me cuesta ya no tengo permite la investigación de nuevas tecnologías para el Rosaline tenemos nuevas tecnologías porque el próximo ya necesita estudios de tecnologías las próximas mejoras que tenemos y con esto tenemos construir la librería de cábala que supuestamente me imagino que debe ser para el erudito ¿no? ahí es donde jugaría el erudito que es con el único que no hicimos nada necesitaría otro Railmancer ¿eh? ¿sabes qué? necesito otro Railmancer porque están buenas las mejoras del Railmancer y son acá a base de carbón que he hecho gasté tontamente ¿tengo en el taller para mejorar a alguien más? no porque seguramente me va a pedir sí me va a pedir 10 también ya todas las mejoras son 10 acá tengo la cabina de enfermería que es para el doctor y acá se va para heridos y por ahora lo que veo es que no tengo ningún herido así que si tuviéramos algún herido lo curaríamos ahí más rápido como teníamos al otro postrado que terminé tirando del tren supongo no sé bueno gente ahora que tenemos uy tenemos la cuarta zona podríamos liquidar la cuarta zona ya no liquidamos la cuarta zona y después ya empezaremos a jugar en ascensión de nivel 2 que ya son más picantes igual supongo que debe haber más enemigos esto está muy bien lo que pasa es que con este por ejemplo si debería ir ahora con este nunca jugué con el ingeniero bueno el próximo podríamos jugar con el ingeniero o con el erudito o con el erudito con el erudito me interesaría está bastante bien las de erudito también porque por lo que veo el ingeniero es bastante más parecido a lo que puede hacer este que tiene como el mismo el mismo trasfondo tiene en cambio este que es médico y este es bueno el erudito se va a jugar un poco más parecido al doctor y el railmancer y el railmancer es una combinación media loca bueno voy a jugar el próximo vamos a jugar o con el erudito o con el ingeniero que son los únicos que tenemos puntos bueno podría jugar también con el doctor con el doctor estaría bastante más roto pero ya iría con el mazo que tenemos a jugar una ascensión de nivel 2 con el doctor y trataría así de mejorar con este trataría de mejorarlo por ahí me voy a quedar con los dos puntitos por las dudas e iría con el erudito el próximo y después ver si podemos conseguir otro personaje más acá bueno hasta acá llegamos con otro episodio más de las vías del tren y las catacombas y catacumbas y nos vemos la próxima que vamos a jugar seguramente con el erudito nos vemos adeus